Hola muchachones, buenos días, ¿cómo amanecieron? Feliz lunes, por acá andamos, hoy vamos a ir a hacer un pequeño recorrido, ¿saben qué? Me voy a salir de la casa, me voy a salir de la casa, me voy a ir a Rolls, vamos a ir a hacer el Roll muchachos, vamos a ir a ver qué onda, vamos a ir a ver qué encontramos, no voy de compras tampoco, nomás voy a ir a caminar y voy a ir, no, porque me voy a salir de la casa, pero ¿saben qué? Se me olvidó algo, ahorita vuelvo. Ok, listo, ya volví, ya volví y les digo, háganos a Rolls para salirnos un ratito de la casa y pues no destresarnos, no ando estresada, pero sí es necesario ir un ratito, salir, salir, hoy caminé por la mañana, ahora voy a ir a la tienda, de hecho voy a pasar a otras tiendas, pero voy a ir a Rolls, a ver, ¿qué rollo? A despejar mi mente, a destresarme con una pequeña compra, dicen que las compras, dicen que cuando andas estresada puedes irte a comprar algo, entonces yo voy a comprarme algo, bueno, no sé quién dijo eso, ¿verdad? Pero mucha gente dice, ay, me voy a comprar para destresarme, pues yo también voy a ir, no sé qué, no voy de compras, pero sí voy a ir a ver, a salirme de la casa, más que nada muchachos, Vámonos porque voy a manejar y ya los veo, quiero cantarte a ti como el senzontle aquel que canta en tu ventana, si te canta un senzontle en la ventana, eh, ya llegamos aquí muchachos, ya ven que manejé yo, yo hago la pausa para manejar muchachos, ya saben que yo no ando grabando manejando ni con el teléfono en la mano, la verdad, prefiero parar y platicar acá con ustedes, entonces vámonos a Rolls que nos espera, vámonos muchachos. Oigan, ando así como que, ando así como que, hey, bien a gusto, me gusta, supongamos, me gusta la semana porque yo ando sin maquillaje, hey, nada más ahorita me puse este, este, este mate, este, a ver, déjenme leerlo, ¿cómo es? A ver, ese es Ultimate, Ultimate de Maybelline, es el, es el, es el, es el 599, Ultimate, 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 Ultimate de Maybelline, es el 599, hay para que lo busquen, está muy bonito, es entre así como que lilita, mate, nude, algo así muchachos, y nada más me puse esto y me puse un, un brillito, este no es como el, como el que se queda ahí como 24 horas, si dura, si dura también, pero no es como el otro, pero, este me lo eché porque el fin de semana, pues ya saben, puro mate, puro mate ahí de 24 horas y no, los labios como que se secan, me puse también este, un, este, un bálsamo, para ahí, este, nutrirlos también, me eché este muchachos, es lo que traigo en mis labios y aquí, nada de nada, ando así como que, sin maquillaje, pero bueno, eso lo bueno es dejar reposar la piel, dejar reposar la piel, dejar reposar las uñas, o sea, reposar es cuando digo que no se pongan así como que seguido, 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 hay que dejarlas reposar, por eso yo también tardo en ir a hacerme las uñas, porque me las, que se me caiga todo y para que me las pongan nuevas, las pestañas también dejo de, dejo de, este, que se me caigan prácticamente todas, para que me las, las poquitas que me quedan ahí, me las quiten y me pongan el tratamiento, a ver, traigo algo negrito ahí, no, para que me pongan el tratamiento ahí, el, el, este, el suero, para que te ayude a, no todo, no todo el tiempo, vas a traer todo el tiempo eso, algo que no es tuyo, natural, entonces, a ver muchachos, a Ross, que nos está esperando, vamos a echar una vueltita y a ver qué, a ver qué encontramos. Estoy viendo la joyería, muchachos. Miren, me gustó este infinito, hace mucho tengo ganas de un infinito, cuesta $12.99, pero me gustó. Prácticamente estas cositas las compró un Macy's, pero hoy las vamos a comprar aquí, porque me gustó, ¿eh? Miren, ya pusieron todo lo de Halloween, todo lo de Halloween por acá, les digo, es que ya viene, ya viene, pues, miren. Y lo de Thanksgiving, wow, bueno, casi como que viene incluido todo, pero, pero miren, está todo ya surtido. Estas me gustan, las cubijitas me gustan. Miren estas, muchachos. Miren, están bien bonitas, híjole, pero yo esto ya no. Me gustaron, ¿eh? Pucha, zapato bonito, ¿eh? Estos también están bonitos, ¿eh? Son de la marca... Ay, no lo veo. A ver. Está muy brilloso. Son los de la Mar New York. Son de la Mar New York. Me gustaron, ¿eh? Solamente que están muy brillosos. Tienen mucho brillo aquí. Ay, no lo puedo dejar. Tienen mucho brillo aquí, pero me gustaron. Y aquí pegadito, pues, están los de los baños. Estas cositas aquí. Ahorita la luna está como medio vacío, porque, pues, el fin de semana prácticamente viene mucha gente. A ver, vamos a ver las cosas para el cabello. Oh, miren. Miren esto. Ey, chéquense esto, miren. Para dar masajes. Ahí está, miren. Y sí, esto necesita uno, ¿eh? Es por ahí. Y esto, ¿qué es? A ver. Estas son las cosas raras que a mí me gustan, ¿eh? Vamos a ver qué es esto. Pues no es algo raro, muchachos. Es tipo plancha. Vamos a seguir viendo. Miren qué bonitos estos. A ver qué precio tienen. Sí, pero no dice. Acá está. 10.99. 10.99 porque vienen bien bonitos nomás, por eso. Oigan, me voy a agarrar un paquete de calcetines. Pero estas están grandes porque resulta que... Uy, tengo un calcitenero, pero a veces ni encuentro el par. Me tengo que poner ahí diferentes. A ver. Estas me gustan para los tenis bajitos. Estas me gustan las coloridas a mí. Miren, esta es del Disney. Oh, estas son bonitas. Estas son bonitas. Oh, son del Bob Esponja, miren. Como llega el Eric y dice que si nos gusta el Bob Esponja, son del Bob Esponja. Si nos compramos una de estas. A ver, ¿estas son largas o son cortas? Oh, son cortas, miren. Pero creo que son un poquito largas. Oh, esas están bonitas, eh. Me las voy a llevar a estas. Ay, medias chistosas. Son del MTV. Vamos a hacer promoción al MTV. Pero me gustan. Están bonitas. Ay, de todos colores, miren. Vámonos. Aunque los calcetines ni los andamos... Ni los andamos, este... Enseñando. Ay, no. Voy a llevar unas de las chiquitas. De este tipo. Pero hay que saber buscar, muchachos. Porque de pronto hay unas que nomás no te aprietan de acá y se te van para abajo. Agarrar estas del Champion. A ver, se me van a caer porque las saqué de acá. 6.99. Vamos a llevarnos estas, muchachos, del Champion. Porque de pronto también caminan al piso, yo. Bien cocinona. Pero... Y no todo el tiempo, eh. No todo el tiempo. A ver, acá hay otras. Oh, my gosh. No puedo, muchachos. A ver, aquí están unas que vienen con diferentes colores. Estas me voy a llevar mejor. Porque las otras son solo negras. Pero hay que darle color a la vida, ¿no? Yo siempre sacándole lo positivo, ¿no? Al asunto. Vámonos. Dos pares de calceta. Champion y MTV. Vamos a seguir, muchachos. Oh, vamos a pasar por las bolsitas. Bueno, no por las bolsas. La verdad, yo no ocupo bolsas. Oh, miren qué bonito. Es de niña, eh. Es de niña. Prácticamente yo a veces compro en los de estos de niña. Vamos a ver las mochilas. Yo ya compré una, eh. No se las he enseñado. Bueno, una del Michael Korn. Bueno, no la compré. Ya me la compraron. Valerín, que es tan ético del Bob Esponja. Está bonita. Está bonita. Vamos a seguir viendo, muchachos. Todo esto es de niño. Todo esta área es de niño. Pero yo no tengo niñas. Ni niños. Bueno, chiquito. Oh, aquí está todo lo deportivo, miren. Y acá voy yo. A ver, a mí me gusta ver. Oh. Me asustó. Es un chiquilín. Pero miren, ya la camiseta de verano, pues ya va a ir saliendo. De hecho, ya hay muchas sudaderas, eh. Cinco dólares. Miren, está buena. Está buena. Y si no la llevamos. Ey, hay que aprovechar las gangas, muchachones. Acá hay ese. Ah, por las heces. Por las heces. A ver. Mejor vamos a buscar. Uy, no. Pero qué es. Uy, no. Es grande. Miren. Esta me gustaba. Ya no les voy a grabar. Voy a buscar porque la batería se me está acabando y se me olvidó la batería portátil. Entonces, les voy a grabar, les voy a, voy a comprar y ya les muestro en la casa lo que compré porque la batería se me agotó. A menos. La batería se me agotó la batería y se me agotó la batería.